Bueno Champion, ¿cómo están? Este ya me dio cerca de 4.000 de oro No pude grabarlo, disculpen, pero Me gusta que te dé como de 10 antes, eh Al fin impeca Uy, al fin me hago de hielo el 2 El 10 Horno No tengo veneno, aquí sí, no soy ballesto, lo siento Prefiero mis morciladitos, ya puedo subirlos En este momento le hago más utilidad en mi fuerza No tengo los reclutas, prefiero subir el espejo Piensa, si vas a escoger cartas, escoge cartas que vas a usar en tu mazo Chispita a lo libero No, aquí libero el nuevo eléctrico En este momento, ¿cómo están viendo? Es lindo, ¿no? Al fin, no saben lo que me ha costado con este mazo Disculpen, dije con este mazo Vamos a subir el P.K. Si podemos subirlo, no creo que podemos subirlo mucho, pero algo es algo Vamos a darle los comunes a la descarga No le va a faltar, pero está más cerca Vamos a darle también al mazo de hielo Y tengo especiales, ¿no? A la barque Bueno gente, esto es lo máximo de un rato Jugaré en las partidas y lo subiré Nos vemos, champions Sé que a esto no les gusta, pero a mí me motiva Jugaré en las partidas